¡Suscríbete al canal! Tengo algunas de esas cosas, tengo aquí por ejemplo algodones, pueden ser cualquier tamaño, yo me equivoqué y agarré jumbo, un galón de leche ya limpio, vacío, tengo unos poquitos de esos, el dólar de batería. Lo demás es opcional, tengo aquí por ejemplo fieltro, foamy, tengo una pintura de pasca, tengo codornitos, pero sí lo que más más importante para esto es el algodón, la pegamento y el galón. Pero bueno, ¡empecemos! Y bueno, tengo este letrerito que como ya lo tenía pues lo voy a ocupar, dice welcome, bienvenido en inglés. Y bueno, lo voy a estar pintando en azul, voy a utilizar mi pasca porque me hace como que más fácil que usar la brocha, aunque realmente también podía haber utilizado simplemente pintura acrílica normal y una brochita. Pero bueno, voy a hacer este paso primero para que sí, mientras hago lo demás se va secando. Y bueno, ahora voy a agarrar un galón ya completamente limpio y seco. Voy a cortar un círculo o bueno, como un tipo ovalado y lo voy a cortar en esa área para que me queden todos los lados iguales. Y bueno, ya está ya. Y como ven, todas las orillitas quedaron súper filosas. Entonces, para evitar un accidente que nos vayamos a cortar o algo, voy a tapar todas las orillitas con fombre. Voy a cortar como unas tiritas. Y con pegamento de silicona voy a estar pegando, simplemente pegando por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Todo alrededor. Y escogí blanco para que no se note tanto y pues si se nota, pues no pasa nada porque pues es blanco. Al igual que lo demás que vamos a ocupar. Así que sí, simplemente con silicón voy a estar pegando pedacitos todo alrededor. Y bueno, ahora voy a estar agarrando ya mi pegamento, es pegamento normal y el algodón. Y voy a estar pegando todo alrededor del bote. Y así simplemente voy a estar poniendo pegamento y voy a agarrar el algodón. Lo voy a estirar un poquito y lo voy a estar aplicando. Y voy a hacer lo mismo hasta cubrir todo el bote completamente. Y bueno, así voy a ir quedando. Como vieron, con cuatro cubrí un lado porque los estiré y bueno, voy a cubrir todo lo demás. Para esta parte, como tiene la agarradera, voy a estar metiendo unos algodones por la parte de atrás. Y luego voy a poner unos encima para cubrir y así no se vea esa parte y se vea todo parejo. Ok, listo. Y bueno, pues ahí sí va a quedar ya completamente cubierto. Y en la parte de adentro voy a estar agarrando un pedacito de fieltro para cubrir la parte de adentro. Pero nada más la parte de abajo que se vea así como si fuera una alfombrita o algo. Entonces bueno, para esa parte voy a agarrar un fieltro. En esta cosa lo voy a agarrar azul, puede ser cualquier color. Y voy a cortar un tipo circulito, círculo cuadrado, vaya nada más para algo que quepa. Y listo, así un pedacito así lo voy a meternos. Ni siquiera lo voy a pegar nada más, lo voy a meter ahí adentro. Y ahí ya podemos terminar, pero yo en este caso quiero adornar un poquito. Entonces bueno, voy a ahora sí agarrar mi letrerito y lo voy a pegar en la parte de encima. Y ahora voy a retirar la tapita y voy a estar metiendo los foquitos por ahí por debajo. No los voy a desenredar porque ya ven que vienen como en un nudito. Simplemente los voy a meter así porque no quiero que cuelguen hasta abajo. Entonces para que se queden arriba los voy a meter así. Y pues voy a meter por la parte de arriba quedando el cuadrito donde va la batería para prender y apagar por fuera. Y para que no cuelguen tanto, simplemente voy a enrollar un poquito aquí por esta parte. Y voy a poner la tapa, eso va a ayudar a que no se me muevan de donde están. Ok, quedó ya. Y para que no cuelgue esta cosa, el cuadrito, simplemente lo voy a estar pegando. Eso va a evitar que cuelgue y que se vaya a dañar el cordón. Porque pues como está pesado, puede al estarse estirando, puede dañarse. Entonces lo voy a pegar simplemente en la parte de atrás. Y así por enfrente no se nota tanto. Y bueno, y ahora para adornar, voy a estarle poniendo estas campanitas. Simplemente las voy a amarrar en la parte de arriba. Y también voy a poner un muñito que igual también las voy a amarrar en la parte de arriba. Eso va a ayudar, nada más como decoración, pero también para que no se vea la batería de la parte de atrás. Como verán, así queda de atrás. Eso puede cubrir con más algodón. Yo lo voy a dejar así porque realmente no me molesta. No se nota por enfrente que es lo que me interesa. Y bueno, pues ahí ya podemos prenderlo y apagar los foquitos. Bueno, como voy a estar agarrando mi Elf and the Shell, me puse mis guantes. Porque dice la leyenda que no debemos tocarlos porque se le va a su magia. Se me puse mis guantes. Y simplemente voy a estar acortando una tirita porque le voy a estar haciendo una bufanda. Para esto se puede utilizar también listón. Pero bueno, yo quise utilizar en este caso filtro verde. Así que simplemente estoy cortando a lo largo. Y después lo voy a estirar. No tomé medidas, pero simplemente para hacer una idea más o menos como de largo del Elfo. Es la manera en que voy a estar midiendo. Ok, ahora las orillitas las voy a estar cortando así como con tipo barbita. Simplemente le voy a hacer unos cortes y eso va a hacerlo ver más como una bufanda. Y bueno, ya que tengo los dos lados así con barbita, simplemente se lo voy a estar amagando a mi Elfo. Ya si veo que le queda muy largo, simplemente le corto un poquito más. Pero creo que este tamaño va a estar bien para él. Y bueno, ya nada más se lo acomodamos. Y pues queda muy bonito. Ya le tenemos su bufandita súper calientita. Y listo mis hermanos, así quedó esta bonita manualidad para tu Elfo on the Shelf. Como les digo, esto se puede utilizar para Barbie, para cualquier otro tipo de muñecas como decoración. O para jugar, ¿por qué no? Yo lo voy a utilizar para mi Elfo on the Shelf. Pensé en el cuando lo hice, pero en realidad como les digo, puede ser utilizado para lo que ustedes quieran. Pero déjenme saber qué les pareció. Les digo, la decoración, pueden usar lo que ustedes tengan en casa. O pueden simplemente dejarlo todo completamente blanco, nada más con el algodón. Eso ya es opcional. Yo le quise poner el letrerito de Wacom, le quise poner el ruso, sí le quise poner el moño y así. Pero bueno, eso ya depende del gusto de cada quien. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, no olvides de suscribirte, comentar al canal, que los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.